Anunciado en agosto de 2015, todos estábamos un poco nerviosos porque no sabíamos nada de Resident Evil 2 Remake, siendo 2018 cuando se cumplen 20 años del lanzamiento del título original, pero por fin en este 3 ha sido cuando se ha anunciado su fecha de lanzamiento, el 25 de enero de 2019, y ya hemos podido verlo y probarlo por primera vez. Este survival horror es un juego muy querido y cualquier decisión de Capcom a la hora de cambiar su jugabilidad iba a ser criticada, como también ha sucedido con ciertos cambios estéticos y de diseño como las caras de los protagonistas, que ya han generado cierta controversia. Sin embargo, nosotros ya hemos podido disfrutar de una demo de unos 20 minutos, lo suficiente para deciros que nos parece un completo acierto la manera en que se aborda este remake, habiendo modernizado tanto los gráficos como la jugabilidad, pero manteniendo en todo momento la esencia del original. Se abandonan las cámaras estáticas y un sistema de control en el que teníamos que girar sobre el eje del personaje, apostando ahora por una jugabilidad contemporánea en tercera persona con un control que se ha modernizado y cuya cámara sigue al personaje desde la espalda. El hecho de tener un control más ágil y una cámara que nos permite ver mejor los escenarios podría hacernos pensar que se han traicionado las bases originales, haciendo ahora la experiencia más asequible, pero ni mucho menos. De manera muy inteligente, hay decisiones de diseño que compensan estos cambios, por lo que sigue siendo un verdadero survival horror más terrorífico que nunca en la saga, e incluso nos atreveríamos a decir que por encima del genial Resident Evil 7. La cámara se sitúa muy pegada a la espalda del personaje, lo que hace que tengas muy poco ángulo de visión, especialmente cuando estás apuntando. Además, te deja bastante vendido ante cualquier ataque lateral o por la espalda, lo que te mantiene en constante tensión. Por otro lado, la ambientación es mucho más oscura, teniendo multitud de estancias en las que nos guiaremos, alumbrando con una linterna, lo que incrementa más si cabe esa sensación de sentirse vulnerable y de que el peligro nos acecha en todo momento. El inventario es muy limitado, con tan solo 8 ranuras para guardar objetos. Por su parte, los zombies aguantan una cantidad asombrosa de balas, y en este sentido es genial ver como cada disparo se refleja en tiempo real en el cuerpo de los zombies, pudiendo incluso desmembrarlos, y si les clavas un cuchillo para librarte de un ataque, este se queda clavado en su cuerpo y después tienes que recuperarlo. Por otro lado, la estructura del juego sigue siendo la misma, teniendo que ir abriendo poco a poco las distintas localizaciones de la comisaría, con la habitual importancia de los puzzles que ya vimos en las primeras entregas. Pero no es un calco del original, y hay nuevas localizaciones, secuencias cinematográficas y multitud de cambios, más o menos grandes, como para que incluso sorprenda a aquellos que se saben el título original de memoria. También nos ha sorprendido que es mucho más terrorífico y gore que el título original, con algunas escenas y momentos realmente desagradables, teniendo en cuenta el tono tan realista de los gráficos. En este sentido, el juego usa el mismo motor que Resident Evil 7, siendo su punto fuerte la sensacional iluminación, pues aunque es cierto que si te fijas en detalles como las texturas no es técnicamente un portento, consigue momentos de un realismo sorprendente, de lo mejor que hemos visto nunca en un juego de terror. Estamos seguros que los críticos cambiarán de opinión cuando puedan jugarlo de primera mano, ya que hay momentos visualmente sobrecogedores, consiguiendo con este remake lo que ya hicieron con Resident Evil en GameCube, apreciando desde el primer minuto mucho mimo, trabajo y respeto por la obra original. En este remake vuelven los baúles para almacenar objetos, las máquinas de escribir para guardar partida y por supuesto las hierbas y los sprays para curarnos, por lo que no hemos visto concesiones o detalles que traicionen la experiencia original. Seguro que habrá modos de dificultad y ayudas que se podrán activar para hacer el juego más accesible a los jugadores contemporáneos, pero si lo queremos se podrá revivir la experiencia original al completo, algo que encantará a los fans. Por supuesto habrá dos campañas, la de Leon S. Kennedy y Claire Renfield, y además también está confirmado que volverán los modos extra Hank y Tofu. Tenemos mucha curiosidad por ver hasta qué punto se han incluido nuevos escenarios, cambiados los ya existentes y modificado la historia, pero al menos en lo que hemos podido jugar se nota que todo está hecho con mucha cabeza y no hay cambios o novedades caprichosas, ya que se expande y retoca la experiencia original, pero con sentido. Sin duda es un juego que va a encantar a los amantes del terror y el survival horror más puro, gustando tanto a los que disfrutaron en su día del título original como a los que nunca lo hayan jugado, algo en lo que siempre debería cumplir un buen remake. No cabe duda de que salen al mercado muchos juegos de terror cada año, pero pocos en el terreno de las superproducciones y menos con una propuesta tan clásica, perteneciente a los orígenes del género donde se vivieron los años dorados. Nos ha encantado la manera en la que se ha recuperado y adaptado a los tiempos modernos un clásico como Resident Evil 2, ya que sigue siendo una aventura desafiante y que transmite mucha tensión, siendo fiel al original, pero ahora con un tono mucho más terrorífico gracias a un acabado visual espectacular que te mete de lleno en su clásica propuesta de survival horror. Se ha hecho de rogar, pero parece que la espera ha merecido la pena y Capcom lleva una buena racha sabiendo satisfacer las demandas de sus jugadores y con este título creemos que han vuelto a dar en el clavo. Ahora solo queda esperar hasta el 25 de enero de 2019 para poder disfrutarlo en PlayStation 4, Xbox One y PC. ¡Excel Physical Integral!